¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un nuevo video sobre cómo tener el mejor optimizador para su PC. Y sí, lo único que deben de hacer es instalar este optimizador y créanme que van a tener un mejor rendimiento muy increíble dentro de su PC. Pero antes de mostrárselo, quiero decirles que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y si más ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar, lo único que ustedes deben de hacer es dirigirse directamente aquí a la Microsoft Store, que ya una vez ustedes estén directamente aquí, lo único que vamos a hacer es darle click aquí al buscador. Le vamos a dar el siguiente nombre, el cual se llama PC Cleaner and Optimizer Bainero y pues una vez a ustedes les aparezca la aplicación como tal, la cual es esta, vamos a abrirlo. Y bien, una vez ya ustedes estén aquí, solamente tendrían que descargarlo. Como vemos, yo ya lo tengo descargado, por eso no me aparece la opción más que de abrir, pero ustedes deben de descargar esta aplicación. Donde? En esta aplicación, aquí en la descripción, vamos a poder directamente ver qué es lo que nos va a proporcionar directamente la aplicación, en qué nos va a ayudar y qué es lo que nos va a utilizar y optimizar dentro de nuestra PC. Así es que es algo totalmente seguro, es algo que viene directamente desde la Microsoft Store, así es que créanme que es del todo seguro. Así es que sin más, ahora sí, una vez descargado, les enseño cómo funciona. Y bien, una vez aquí, ustedes deberían ver exactamente esto de esta manera, pero cabe recalcar una cosa. Muchos de estos apartados vamos a tener que necesitar la versión Pro. Obviamente, la versión Pro tiene cierto costo, yo les recomiendo que simplemente utilicen esta versión, ya que con esto podemos optimizar de una muy buena manera directa nuestra PC, ya que como ven, aquí tenemos directamente muchos de los apartados los cuales nos van a optimizar directamente nuestra PC de una manera gratuita. También tenemos aquí varios apartados, de los cuales, como vemos, un Install Wizard, que es para desinstalar aplicaciones, pues lo tendríamos cancelado por la versión Pro. Duplicate Finder, que es para encontrar los archivos duplicados, también está solamente en versión Pro. Media Manager, también está solamente en versión Pro. Smart Disk View, versión Pro. Y Visor de Procesos es la única que sí tendríamos que no es de versión Pro. Esto nos puede ayudar muchísimo para que nosotros veamos directamente cuáles son los procesos que se están ejecutando dentro de nuestra PC y cuáles son los que están teniendo cuánto porcentaje de RAM, de disco duro y demás, lo cual nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro rendimiento. Pero bien, primero vamos a empezar con el Smart Check, que es donde estamos directamente, y vamos a comprobar directos apartados, como puede ser el Trash Cleaner. Por ejemplo, yo voy a ir directamente en el Trash Cleaner en este momento, en el cual vamos a poder eliminar toda la basura que tengamos dentro de nuestro sistema. Cosa que nos va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento, ya que vamos a eliminar todos y cada uno de aquellos archivos y carpetas y documentos basuras, los cuales realmente sirvan de nada en lo absoluto, y de hecho, pues nos que estén quitando espacio solamente por quitarlo. Así es de que, una vez esto funcione y termine de escanear todo, les enseño cómo va a terminar. Y bien, como vemos, una vez terminado este apartado, nos podría aparecer el apartado que se pueden eliminar 2.32 GB. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es directamente apretarle a este iconito de aquí, en donde nos van a salir todos y cada uno de los apartados, los cuales queremos eliminar y los cuales sí podemos eliminar o no podemos eliminar. Pues bien, como ven aquí, una vez les aparezca esto, va a aparecerles, como les dije anteriormente, todos los apartados los cuales quieren o no quieren eliminar. Ya dependerá de ustedes si quieren eliminar todo esto. Por ejemplo, la papelera de reciclaje, si yo le doy a más, aquí nos va a salir todos y cada uno de los apartados los cuales yo tengo en papelera de reciclaje, archivos temporales, lo mismo, y restos de instalaciones de controladores, e igual, de igual manera. Aquí ustedes van a tener que poner exactamente lo que sí quieran y lo que no quieran eliminar. En esta ocasión, como vemos, yo aquí me aparece que tengo muchísimas cosas, las cuales yo sí quiero eliminar. Voy a eliminar todo por lo absoluto, le voy a dar a eliminar y listo. Ya veríamos que ya se ha eliminado todo de la mejor manera. Después de aquí, podemos ir a Starbuster, que es para mejorar directamente nuestro encendido de la PC, que aquí lo podemos configurar. Y como vemos, tengo todos estos apartados yo prendidos, los cuales, como vemos, puedo eliminar algunos, los cuales sean los que no me pertenezcan o los que no me favorezcan. Y aquí, mientras menos tengas activos, mientras menos tengas en on, va a ser más rápido el inicio de su PC. Así que, como vemos, ya también estaría un poquito más optimizado. Podríamos comprobar los Services Manager, que básicamente serían todos los servicios que tenemos dentro de nuestra PC. Nos podría optimizar y mejorar los servicios, ya sea quitándolos o optimizándolos, poniendo algunos que sí nos sirvan o poniendo otros que no nos sirvan. Aquí, otra vez, le voy a dar a esto. Como vemos, aquí tengo todos estos, los cuales debería yo de instalar. O bueno, debería ponerlos de forma habilitada para que, de cierta manera, pues tengamos mejor rendimiento en nuestra PC. Así que, ya ustedes verán si es cosa de ustedes ponerlo como sí o como no. Que, pues, en mi caso, todos los que están en rojo los debería de cambiar según esta aplicación. Así que, ya ustedes verán si realmente quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Después de esto, tenemos otra aplicación o otro apartado, el cual es el apartado de Registry Cleaner, que va a eliminar todos los apartados del editor de registro. Todas las entradas de registro, los cuales nos van a poder optimizar y mejorar muchísimo. Como vemos, yo tengo muchos programas, entradas y demás. Los cuales son apartados que no nos benefician en nada. Son programas erróneos, enlaces erróneos y entradas de programas inválidas, las cuales realmente, pues, no me favorecen en nada tenerlas. Así que, yo simplemente las voy a eliminar y listo, ya estaría. Por último, y bueno, después de Privacy Shield, que esto yo les voy a enseñar qué es. Pero lo último que les va a optimizar va a ser el apartado del Browser Cleaner. Que esto va a ser para limpiar todos y cada uno de sus navegadores que tengan dentro de su PC. Yo, como vemos, tengo mucho, pero yo, en general, no me gusta tocarlo demasiado debido a que realmente, pues, yo soy una persona a la cual me gusta tener todos sus datos dentro del navegador. Pero en caso de que tú sí quieras limpiar datos dentro de tu navegador y, pues, que quieras que vaya un poquito más rápido, pues, puedes eliminarlos directamente con esta aplicación. Por último, el Privacy Shield, que va a hacer directamente que tengamos la mejor protección dentro de nuestro sistema operativo. De esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a mejorar el rendimiento, pero dentro de, obviamente, un margen, el cual sea un margen protector. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a dar a comprobar. Y aquí nos va a comprobar todos y cada uno de los apartados, los cuales nosotros no estemos optimizados, para que se mejore el rendimiento de protección dentro de nuestra PC. Como vemos, yo aquí tengo todos estos habilitados y deshabilitados, los cuales me dice que aquí debería poner activo esto y que algunos de estos debería cambiarlos, como podrían ser todos estos de aquí. Pero ustedes ya decidirán si quieren activarlo o desactivarlo para proteger al máximo su privacidad en Windows. Ya esto dependerá de ustedes si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Ya simplemente, si lo quieren hacer, le vamos a dar a proteger. Vamos a esperar unos segundos a que se optimice. Y ya estaría, como vemos, ya tendría optimizada de la mejor manera toda mi PC. Así es que, una vez ustedes ya hayan hecho esto y, como les dije anteriormente, ya hayan visto el visor de procesos. Que para que ustedes sepan, pues esto, como les dije anteriormente, es para ver todos los procesos que se están ejecutando. Y, de cierta manera, pues si hay procesos en los cuales ustedes no están o no quieren que se estén ejecutando, pues los puedan eliminar por completo. Así es de que, una vez ustedes ya hayan hecho esto, yo les aconsejo reiniciar su PC. Y, de cierta manera, ya ni siquiera, si ustedes no quieren tener este programa, ya lo pueden eliminar. Simplemente, ya una vez optimizado su PC, pueden eliminarlo y deshacerse de esto. Para que, de cierta manera, pues también tengan ese espacio en el disco duro. Y, de cierta manera, pues ya hayan optimizado su PC con todo esto. Así es que, sin más, es todo por este programa. Y, bien, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Si tienes alguna duda o cualquier cosa, déjamela por aquí por abajo en los comentarios. O, también, por aquí por abajo, en la descripción, están mis redes sociales. Por si ahí quieren mandarme un mensaje directo, que ahí les estoy ayudando a optimizar su PC a todos y cada uno de ustedes que me manda mensaje por ahí. Y, así es que, sin más, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. 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 Adiós.